Amigos y ahora vamos a bailar con viejones de Linares dice Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, ustedes dicen o Cuando yo diga o, cuando yo diga o, ustedes dicen o Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, ustedes dicen no Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, ustedes dicen no Hay que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar ¡Hey! Es el puro sabor de los viejos del Ináltimo ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Puro sabor! Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga a ustedes Dicen, oh, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, ustedes dicen no Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, ustedes dicen no Hay que bailar, hay que gozar, todos en bola vamos a bailar ¡Hey! Y así me gusta como bailan las chiquillas ¡Hey! 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 Un cariño para ustedes, amigos, viejones de Linares. A bailar todo el mundo, compadre Edwin, ¿qué tenemos por ahí? Vámonos, toda la gente bonita, vámonos, dice. Y yo soy el pipiripao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita, que me dicen tu guayabita. Y yo soy el pipiripao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita, que me dicen tu guayabita. Y me dicen la guayaba, pero pipiripao. Y me dicen la guayaba, pipiripao. Porque me chiquen las mujeres, pipiripao. Porque es el hombre que las quiere, pipiripao. Ahí está, papá. ¡Hey! Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marrequiz, voy apenas un Volkswagen, y lo compré para ti. Ay, yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marrequiz, voy apenas un Volkswagen, y lo compré para ti. Así que si me dicen la guayaba, pero pipiripao. Si me dicen la guayaba, pipiripao. Porque me chiquen las mujeres, pipiripao. No sé que el hombre que las quiere, pipiripao. Y le voy a comprar a mí una bicicleta. ¡Hey! ¡Hey! Y yo soy el pipiripao. Y aunque no tengo mucho pegue, pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieras. Ay, yo soy el pipiripao. Y aunque no tengo mucho pegue, pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieras. Y me dicen la guayaba, pero pipiripao. Y me dicen la guayaba, pipiripao. A toditas las muchachas, pipiripao. Yo me las quiero con certura, pipiripao. A mí me dicen la guayaba, pipiripao. Con el tiripiri, mami, pipiripao. Y a mí me siguen las mujeres, pipiripao. Porque no sé que el hombre que las quiere, pipiripao. Iki, tiki, tiki, mamá, pipiripao. Curri, 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 mami, pipiripao. Ay, yo soy tu guayabita negra, pipiripao. Iki, tiki, 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 tita, pipiripao. Y a mí me dicen la guayaba, pipiripao. Porque yo sé que me las quiere, pipiripao. Cuchi, 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 mami, pipiripao. Mi negra, pipiripao. Se va tu papi, pipiripao. Adiós. Que le digo si la miro, que no la puedo olvidar. Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro, que no la puedo olvidar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado, la del moño colorado. De todas las que yo miro, hay una que quiero más. Con la de moñito rojo, me quisiera yo casar. De todas las que yo miro, hay una que quiero más. Con la de moñito rojo, me quisiera yo casar. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado, la del moño colorado. Con la de moño colorado, me trae todo el día mareado. Gracias. Chiquilla cariñosa, me te he atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me te he atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Besos de las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Besos de las manos, me lleno de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Chiquilla cariñosa, me desatarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me desatarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Más de banquero Más de banquero Ustedes sigan bailando Muchas gracias A bailar todo el mundo Más de banquero Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Mira, mira! Y hasta parece que hace el Sonora Y todos los de aquí dicen pues que te traen hombre llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorín Y todos los yaquis dicen pues que te traen hombre llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorín Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y ahí está ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! Este es el saludo paso del gallito Con un cuidado y fíjense bien Muevan las pernas y llevando el ritmo Unas de las dedos hacia atrás Levantas una y das un caderazo Y el perro brazo sin perder el compás Este es el baile, el aborritmo Este es el baile de gallito Este es el baile, el aborritmo Este es el baile de gallito Y hasta parece que ando el Monterrey, primo Ahora vamos a bailar la cumbia Con el gallito al despertar Al que los brazos se pongan las manos En la cintura sin perder el compás Hay que girar y hay que dar la vuelta Que sin los pasos se repetirán Espero cocinen y se diviertan Y del gallito vamos a bailar Este es el baile, el aborritmo Este es el baile de gallito Este es el baile, el aborritmo Este es el baile de gallito Este es el baile, el aborritmo Este es el baile de gallito Este es el baile, el aborritmo Este es el baile de gallito ¡Vamos a bailar la cumbia! Andando aquí en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más No, 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 no No me quiten ese Me lo vuelve a repetir Porque es tan bien sabroso Y yo no me quiero Así no más Ay, así no más Pasito adelante y otro para atrás Así no más Ay, así no más Pasito adelante y otro para atrás Tanña, 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 tanña El que está sentado allá La alegria se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene para Que separe la buenota Para que baile con el plato Y si la besa en la boca Le ponga un tacón Tacona, tacona No, 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 no me queda en ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está bien sabrosito Y yo no me quiero ir Así no, así no Un pasito adelante y otro para atrás Así no, así no Un pasito adelante y otro para atrás Tacona, 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 tacona Tacona, 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 tacona Tacona, 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 tacona Y no, así no, así no Gracias ¡A bailar todo el mundo! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar todo el mundo! 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 Lo quiero yo Antenoche que fui a tu casa Me dijeron que estabas mal Antenoche que fui a tu casa Me dijeron que estabas mal Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo ¡Sabor! Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo ¡Sabor, tú sabes! ¡Sabor, tú sabes! Que si, que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo ¡Vamos a echar el sabor! ¡Vamos a echar el sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un ritmo rico y sobe pa' bailar, sobe pa' bailar, sobe pa' bailarlo así Con tu pareja linda, sobe pa' bailarás, sobe pa' bailarás así Desde hace tiempo he querido avisarte pa' que bailes suavecito Porque bailando nena tú me gustas y es que lo haces muy bonito Será tu cuerpo al bailar, tu cadencio somenial Será tu cara tan linda que a todos inspira y me hace suspirar Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa me pongo a temblar ¡Oye González, pero qué buen sabor! Este es un ritmo rico y sobe pa' bailar, sobe pa' bailar, sobe pa' bailar así Con tu pareja linda, sobe bailarás, sobe bailarás así André, con mucho cariño para todos ustedes ¡Nos vamos bailando!